Enrique Ojeda, presidente de la COFAN, es nuestro referente cooperativo de esta semana. En esta oportunidad nos habla sobre la importancia de la creación del movimiento MUCA para el sector solidario castrense. Como siempre podés leer esta y otras informaciones, retirando como gentileza un ejemplar de prensa cooperativa de la entidad donde estás asociado. Un beneficio más que brinda tu cooperativa. Después de otra lucha, hemos iniciado, fundado la cooperativa COFAN para orgullo de todos nuestros. Y bueno, varias cooperativas, como la cooperativa 24 de octubre también, que era una asociación, hemos fundado en la cooperativa. La COFAN también, otra cooperativa. En este momento estamos ocupando lugares importantísimos en el sector cooperativo y en los clubes sociales. Tanto la COFAN, Club Círculo de Subiciar, que en mucho tiempo hemos tomado también la rienda. Y estamos modernizando el equipo. Vuelvo a repetir, no a Enrique Ojeda, sino el equipo de trabajo encabezado por el subiciar Pedro Ortiz Torres. Por eso nos sentimos a veces orgullosos, humildes por sobre todas las cosas, pero muy patrióticas. Eso es lo más importante. Estamos ocupando la central CENCOPAN. Yo soy miembro titular de la central CENCOPAN. Y bueno, la FECOA, la Federación de Cooperativas. Y también creo que está CECOMUL también está la cooperativa COFAN, la Armada Paraguay. Estamos trabajando y estamos en cosas grandes y queremos conquistar y trabajar para mejorar la calidad de vida de los socios y socias. No solamente de los oficiales y familiares del país y de nuestro jefe.